La ministra de Transporte aseguró que las vigencias futuras para contratar el dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla para el 2020 están aprobadas por 23 mil millones de pesos. Hoy lo que estamos lanzando es la claridad de que nos aprobaron la vigencia futura, está en SECOP colgado a los pliegos para la licitación del dragado. Afirmó que quedó demostrado que ha habido un cambio en el modelo de contratación en Cor Magdalena, al pasar de la urgencia manifiesta a la planeación. Donde estamos anticipándonos, licitando y al mismo tiempo lo estamos uniendo al diálogo competitivo para la APP del Río Magdalena. Reiteró que espera que en el segundo semestre de 2020 sea adjudicada la APP del Río Magdalena.